Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de esta noche. Nos acompañan hoy en el estudio la activista Ana Quiroz y la periodista Patricia Orozco del programa Onda Local. También nos iba a acompañar Gonzalo Carrión del Zenit, pero quedó atrapado en las protestas que se están organizando o realizando en Managua. Muchas gracias Ana, muchas gracias Patricia por estar con nosotros aquí en esta edición especial de esta noche. Gracias Carlos. Patricia, comencemos hablando de la agresión que sufrió ayer el periodista de Onda Local, Julio López. ¿Puedes comenzar conociendo cuál es la situación de la salud actual de Julio? Bueno, en este momento Julio está en receso, en descanso y anoche se practicó una tomografía y estamos a la espera que otro cirujano, neurocirujano pueda valorar su estado. Porque como dijimos en Facebook, el problema de Julio es de pérdida de memoria. Nos han explicado que estos eventos ocurren cuando hay un golpe fuerte a la cabeza. Entonces, lamentablemente a Julio no solo le dieron una pedrada con un tenamaste, como decimos popularmente, sino que también le dieron un batazo en la cabeza. Es decir, en este momento Julio no recuerda lo que le ocurrió ayer mientras hacía la cobertura de la manifestación en Camino Oriente. No recuerda, era quien hacía la transmisión directa en vivo en la protesta que había de muchachos y muchachas universitarios frente a las medidas de la reforma que ha dictado el gobierno. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Julio? ¿Quién fue, saben ustedes, se ha podido identificar quién fue el agresor o los agresores de este periodista? Bueno, había dos grupos. Un grupo que llegó en motocicleta, que son característicos los motorizados afines al gobierno, y el grupo de los que yo le llamo los encamisetados. Son personas adultas, no son estudiantes, son personas quizás de mi edad o más de mi edad, hombres corpulentos, que llegan con las camisetas que les ha dado el gobierno y que agredieron a la gente con piedras, con piedras muy grandes. Entonces, en el caso de Julio, en primer lugar, le tiraron una piedra dirigida a él directamente y también le dieron con un bate. Porque tengo que decirte que estos grupos se metieron a Buffalo Wing, allí en Camino de Oriente, arrancaron los... hay unos tubos que... Los servilleteros. Exactamente, exactamente. Y los arrancaron y esos ocuparon para golpear a la gente. Esa fue la gente que agredió a Julio, que agredió a Ana, que agredió a otra gente. Yo recuerdo, por ejemplo, porque andábamos haciendo la cobertura, recuerdo a un grupo de encamisetados pateando a un niño de esos lavacarro o el pega, o un chaval de como 12 años, pateado como por 8 o 10 hombres de estos. De camisetas multicolores. Ana, en tu caso, ¿cuál es el diagnóstico médico que te han dado después de esta agresión que sufriste? En confidencial.com.ni abrimos con la imagen tuya herida ayer en Camino de Oriente, también la prensa ocupó la misma imagen, una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo a través de las agencias internacionales de prensa. Sí, en primer lugar, bueno, el diagnóstico es que tengo la cabeza bien dura. ¿Verdad? Eso fue la primera conclusión, ¿verdad? Este, me rajaron la cabeza en dos puntos, ¿verdad? Fue con un tubo y fue dirigido a mi persona, porque había otras personas ahí y ninguna de ellas recibió golpes de este tipo. ¿Verdad? Y después me golpearon con el mismo tubo la mano, ¿verdad? Que me fracturaron dos de los dedos y este, con desplazamiento. Por eso me decían los médicos ayer que mi cabeza es bien dura porque el mismo, digamos, el mismo instrumento usaron en la cabeza y en la mano. Para las fracturas en las manos. Y las dos fracturas están desplazadas, voy a tener que pasar por una cirugía de una cierta seriedad porque tendrán que ponerme una platina y pernos, seguro voy a aumentar un poquito de peso. Pero, este, y otros golpes que después empieza uno a identificar, ¿verdad? Por distintas partes del cuerpo, donde los tipos estos que mencionaba Patricia, en mi caso eran los tipos de las camisetas, este, que llegaron y estaban atacando a una muchacha en el piso con cadenas, con tubos, con palos, ¿verdad? Y nos estaban cayendo las piedras y este hombre que donde me identificó se vino directo a golpearme a mí. ¿Cómo comenzó esta agresión? ¿Qué recordamos? Ustedes se habían reunido en Camino de Oriente para hacer esta manifestación en contra de las reformas impuestas por el presidente Ortega a la Seguridad Social. Había estudiantes universitarios, había jóvenes, había también pensionados que reclamaban. ¿Cómo comenzó el disturbio? Bueno, estábamos ahí juntándonos de a poquito porque somos autoconvocados, pues. O sea, no era que nadie, nadie nos acarreó, ¿verdad? Ni nos pagaron para que llegáramos. Era, había una manta, salimos una primera vez a la carretera Masaya con la manta, un grupo, este, todavía nos estábamos juntando y en la segunda vuelta que tratamos de salir llegan los motorizados con cascos negros de vidrios oscuros con las placas de las motocicletas tapadas, ¿verdad? La policía estaba ahí observando todo esto, había uno o dos por ahí primero, después llegó una camioneta, después llegaron unos otros motorizados ahora con uniforme y con escopetas, ¿verdad? Este, y en ese, cuando llegó ese primer grupo hay, digamos, y quitan, tratan de quitar la manta, hay un forcejeo y viene un segundo grupo mucho más grande, mucho más fuerte, personas mayores, como dice Patricia, ahí no eran chavalos, no, eran personas mayores, algunas obesas, este, que atacan con saña, ¿verdad? A esta muchacha que nosotros estuvimos tratando de ayudar, la agarraron en el piso a cadenazos, ¿verdad? La agarraron a palos y las piedras que tiraban, ¿verdad? Este, realmente, digamos, la primera reacción, la primera sensación es de una gran impotencia, porque vos decís, ¿y estos jodidos qué tienen que hacer aquí impidiéndonos que nos manifestemos y estábamos igual que estamos hoy y hemos estado siempre sin ningún arma, sin ningún palo, sin nada? Patricia, vimos ayer una situación preocupante para lo que es la libertad de prensa en Nicaragua y la seguridad de los periodistas. Julio es uno de los periodistas agredidos en las manifestaciones, en la represión de ayer, pero también Alfredo Zúñiga, que trabaja como colaborador de la agencia AP estadounidense, también mi colega Carlos Herrera, de Confidencial, fotógrafo, también mis colegas Maynos Salazar y Néstor Arce, periodistas de la prensa, 100% Noticias, su camarógrafo, su reportera, les robaron equipos también. ¿Cómo calificas vos esta decisión que parece dirigida de atacar, de agredir y atacar a los reporteros, cuya única falta es hacer su trabajo? Los reporteros independientes, porque no vimos ayer en esos sucesos que narra Ana Quirovén, no vimos medios de comunicación oficiales u oficiosos. Entonces, obviamente, a lo que estamos enfrentándonos es a un asedio dirigido contra quienes informamos la verdad de lo que ocurre. Es decir, poder llevarle a la ciudadanía que eso estaba ocurriendo, que era lo que estábamos haciendo en el caso de Onda Local, pareciera un delito. Y eso no tiene que ver con la libertad de prensa en el mundo entero. Te quiero recordar que Julio es la segunda vez que lo agreden, precisamente por estar informando. Por eso digo yo, se está convirtiendo en un delito, un derecho que tenemos quienes hacemos periodismo, quienes hacemos comunicación. Julio fue agredido cuando se desarrollaba una protesta de campesinos y campesinos que están en contra del proyecto canalero. Y ahí igual fue, el celular se lo quitaron, se le llevaron sus documentos. Ayer se llevaron el celular. Porque yo quiero decir algo que es importante. Así como se llevaron la cámara del canal de 100% noticia, así se llevaron varios instrumentos de trabajo de varios periodistas, de varios medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que quienes hacemos periodismo estemos informando? Yo me recuerdo a unos años, hace bastantes años, cuando la Guardia impedía con su código negro el ejercicio del periodismo. Y fue cuando se dio el periodismo de Catacumba, en aquel momento histórico, que quienes hacían periodismo se fueron a los atrios de las iglesias. Hoy tenemos las otras ventajas, que son las que el régimen quiere quitarnos, y es la posibilidad de usar la Internet. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora con esta transmisión especial, dado que el canal 100% noticia y también el canal 12 en el cable ha sido censurado por el gobierno del presidente, Daniel Ortega. Ana, mientras nosotros estamos conversando aquí en los medios de comunicación oficiales, como decía Patricia, no existe esta represión que ha sido desatada por el gobierno del presidente Ortega. La vicepresidenta Rosario Murillo convocó esta tarde, se está desarrollando de hecho, una marcha por lo que llamó la paz en Nicaragua. ¿Cómo calificas esta posición de Rosario Murillo, este llamado a Rosario Murillo, a sus simpatizantes, a los trabajadores del Estado, de pronunciarse, a desplegarse a las rotondas de Managua para manifestarse por la paz, vos que has sido completamente víctima de precisamente no algo pacífico? Mira, me parece ridícula. O sea, realmente la gente, el peso de las redes sociales hoy en día es mucho mayor que el de los medios formales o tradicionales. Cuando yo llegué ayer al hospital, todo el mundo me reconoció, usted es la señora que la golpearon, y todo el mundo se acercaba a preguntarme o a solidarizarse conmigo. Creo que por más de que ella trata de ridículamente obviar lo que está pasando en el país, es imposible porque o lo vemos en las redes sociales o lo escuchamos o anda de boca en boca. Patricia hablaba del periodismo de las catacumbas. Realmente eso continúa. O sea, Radio BEMBA, como se le dice popularmente, aquí es la vía más expedita para la transmisión de noticias. Y estas noticias no son las que ellas nos quieren hacer creer. O sea, estamos viendo explosiones en León, en Masaya, en Estelí, en La Una, en Upoli. Estamos viendo áreas que antes, o zonas y grupos que antes no se estaban manifestando y que hoy están diciendo basta, aquí estamos. Patricia, ayer fueron agredidos al menos ocho periodistas en la represión desatada por la cueste del gobierno del presidente Daniel Ortega. Ha habido una reacción de los periodistas independientes en las redes sociales condenando esto, pero no hemos visto al Colegio de Periodistas de Nicaragua reaccionando, apoyando, pronunciándose incluso contra la censura. ¿Cómo calificas vos este silencio del Colegio de Periodistas? ¿Qué se supone que debería jugar un papel beligerante en la defensa del periodismo y de la libertad de expresión en Nicaragua? Su silencio es consustancial a sus líderes. No a quienes se han afiliado al colegio, que han habido miles de periodistas en Nicaragua, sino que, ¿qué puedes esperar de personas que están afines al poder? Seguir con el poder, entonces no dicen nada. O que dependen económicamente, ¿verdad?, del poder. Creo... Es lastimoso, es muy lastimoso. Creo, Carlos, que no podemos dejar de pensar en la historia de Nicaragua. La situación que se dio, el asesinato de Bill Stewart, fue una de las piedras angulares en el derrocamiento de la dictadura somocista, ¿verdad? Y, es decir, el ataque a los periodistas sigue siendo muy altamente valorado, de manera negativa, por supuesto, por quienes dan seguimiento a la situación de nuestro país. Esta mañana yo recibía llamadas de España, llamadas de Ginebra, llamadas de Washington y de otros lugares, preguntando qué es lo que está pasando, ¿verdad?, por qué estaban en la calle. Y no podemos olvidar que estábamos en la calle defendiendo un derecho que está garantizado por nuestra Constitución en el artículo 61, que es el derecho a la seguridad social, que nos quieren confiscar con esta... En primer lugar, con el saqueo al INSS, y en segundo lugar, con estas medidas leoninas, donde siguen sin ordenar el INSS y siguen sangrando el INSS para su beneficio. Muchas gracias, Ana Quiroz, muchas gracias, Patricia Orozco, por estar con nosotros en esta edición especial de esta noche. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.